Desde la Sala 1 de Parque Central se llevó a cabo el tercer encuentro de los voceros y voceras de las bases de misiones socialistas. Marjorie Moreno, presidenta de dicha fundación, destacó la importancia de esta actividad. Seguimos trabajando en una política articulada, pueblo-gobierno, en el marco de seguir consolidando todas las políticas de protección social que van dirigidas de manera directa a los territorios de base de misiones, territorios que, producto de la guerra económica de bloqueo imperialista, son hoy las más afectadas ante todo el escenario mundial que ha atacado a nuestro pueblo. Hoy, con estos jefes y jefas de base de misiones, seguimos diciendo que vamos nosotros a seguir construyendo y consolidando el socialismo bolivariano, que seguimos nosotros apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro y que desde nuestras bases de misiones socialistas seguimos impulsando y seguimos consolidando ese llamado que nos ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro, que es la producción local, es la producción para seguir fortaleciendo las políticas productivas de los programas sociales y con estos hombres y mujeres organizados, solidarios, nosotros vamos a seguir avanzando, consolidando y venciendo ante el capitalismo. El diputado Carlos Mogollón resaltó el papel fundamental de las bases de misiones para mantener las líneas políticas de acción unificadas. Mantener las líneas políticas de acción unificadas en todas las bases de misiones, para compartir experiencias, para unificar la visión y el plan de acción. Hoy discutimos, sobre muchos puntos, pero sobre todo, cómo impulsar el parlamentarismo de calle en las bases de misiones, en un foro permanente de discusión política, de discusión de las leyes, de eco de lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Naúm Fernández, jefe de gobierno de Caracas, quien también participó en el encuentro, recalcó el despliegue de las bases de misiones para contrarrestar los efectos de la guerra económica contra el pueblo venezolano. Aquí con los compañeros de bases de misiones, verificando las experiencias, todo el trabajo que se ha hecho, impresionante, todo lo que es el despliegue social de nuestro pueblo, la organización en atención a las víctimas de la guerra económica, y por supuesto del bloqueo y todas las sanciones que nos han hecho. Fue una tremenda política del presidente Nicolás Maduro que hoy se desplaza y se despliega a nivel nacional, pero que en Caracas tiene un impacto fundamental en el barrio. Y allí, bueno, hemos acordado una serie de elementos para trabajar y el gobierno de Caracas se suma a todo este trabajo social, específicamente en esta agenda bicentenaria.